Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana, ya te vas de mi. Te juro mi vida, que pensando en lo nuestro amor, me pasé la noche, casi sin dormir, ya lo sé. Que tú te vas, que quizás no volverás, que muy tristes hoy serán. Mis mañanas sin demás, ¿hasta cuándo volverán? A mil brazos, no lo sé, será una eternidad. Creo que te voy a perder, ya lo sé, mi amor. Que te vas, que más, que ha llegado la hora de decirnos adiós. Yo te deseo buena suerte, hasta nunca, mi gran amor. Adiós, amor. Adiós. 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 Amor Ya no sé mi amor Que te vas, te vas Ya ha llegado la hora Oh, oh De decirnos adiós Yo te deseo buena suerte hasta nunca Mi gran amor Mi gran amor Adiós Amor 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 Gracias.